¿Qué es lo que es? 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 Aquí nos contamos con el chamba ¿Dame datos con lo que es? Ya, pero no Nos agarramos por aquí Subiendo por el municipio En el área monumental, tú sabes Con la Sevilla, pasando un rato heavy Ya Eso es lo que tú quieres saber de uno Ya, mon, dame a hablarme del tema que viene ahí Ya, hombre Es un tema Bacano, movido, tú sabes Para que la gente lo vaya en la discoteca Te ponga a vibrar con el J ¿Cómo que se llama el tema? Te pongo a vibrar Ya ¿Y por quién es producido? Eh... La producción... Estamos ahí Estamos por mandar a los... No hemos decidido el productor, tú entiendes, pero... Estamos en el... ¿Quién es que está metiendo mano ahora mismo? Con los V y tal, lo está produciendo el J ¿Y es donde tú grabaste el tema? Allá mismo, en el estudio del J Ok, ya ¿Y por qué tú no estás trabajando con Alcario? Que fue el productor que te dio luz a ti de primero Oye Tú me estás mandando en fuego, pero estás todo Eso es lo que la gente quiere saber, no le pares Nada, Alcario es para mío, pero tú sabes, estamos ahora trabajando con el J Porque... Porque yo te lo voy a decir aquí Eh... Alcario se puede tomar en ciertos puntos que no me gustó Y por eso estamos... Medio tú ves... Pero es para mío, como quieres lo sabes Ya... ¿Con quién tú piensas el Rimi de ese tema? Porque yo veo que tú siempre haces Rimi a todos los temas Como el Superior Lirical Ya... Eh... Estábamos hablando con él mismo ¿Con quiénes? Esto es la verdad Y me lo voy a decir Queso se llama Howe Party Ya... ¿Y con quiénes los Raperos de Santiago? ¿Con quiénes los Raperos de Santiago? Con quiénes los Raperos de Santiago Te gustaría grabar a ti ¿Con quiénes? Eh... Esto voy a decir la verdad No... Aquí hay mucho talento, pero que... ¿Con quiénes los Raperos de Santiago? Y ahora mismo yo estoy trabajando con AJ, pero eso mismo, un tigre bacano, Black Jay, otro tigre que exporta como este, si, en AJ hay muchos heavy, pero hay unos que tienen aceite y tienen que dejarlo. Se creen estrellas y no son estrellas. Ya, pero despídete a la gente de PegaoMusic.com. Nah, un saludo a la gente bacana de PegaoMusic.com. ¿Ses veces? Sí, PegaoMusic.com. ¿Ses veces? Sí. Oye, oye, yo quiero que tú me tires un poco de lo que viene por ahí. Bueno, yo te voy a tirar un pedacito del intro de lo que es Back To The Fury con AJ. Esta va a traer la parte mía. El tema es Yo Soy Yo. Dice, yo soy su adicción. Es responsable de causarle frustración. Por eso me dedican letra en su canción. Pero escuércense más. Tal vez le ponga atención. Tú no entiendes que no tengo comparación para hacer algo como esto. Tú neuronas no entran en función. Ya. Un saludo a la gente bacana de PegaoMusic y PegaoMusic.com. Todas las páginas que apoyan a uno. Tú sabes qué es lo que es. Ya. Ya.